Así es, Carla, seguimos aquí en vivo en el Congreso, preguntando a los parlamentarios sobre esta encuesta. El 47, 49, perdón, por cierto, cree que si Castañeda Alosio, quien va favorito a Lima, gana, robará, pero hará obras. Leila Chihuahua, me acompaña en estos momentos, congresista de Fuerza Popular. ¿Qué le parece este pensamiento, finalmente, de la población? A mí me causa mucha extrañeza y también mucha pena, voy a ser sincera. Al principio pensé que era una broma la pregunta, pero que la gente te diga, este roba, pero va a ser algo, es lamentable. ¿En qué ha caído todo esto de la política o en qué está cayendo todo esto de la política de cara a la gente de a pie? Los que nos ven, los que confían en nosotros, nos dan sus votos, en las personas que tienen la esperanza de que el político cumpla realmente con su trabajo, con su función, que ayude a sacar al país adelante, pero vemos que en cuestión de valores, en cuestión de principios, cada día nos estamos yendo más abajo. Hacemos muchas cosas buenas, pero lamentablemente lo malo está por encima, ¿no? Y esto no es más vale un viejo conocido que un nuevo por conocer, no. Aquí está la gente diciendo claramente, este roba, pero va a ser algo. O sea, como te repito, ¿dónde va a terminar todo esto? Ni un deslinde, vale, ¿no? Porque es finalmente lo que la población cree, lo que el vecino le doy el voto, va a ser el próximo alcalde, pero ¿qué importa? Claro, pueden aparecer 50 personas más con propuestas realmente interesantes de cambio, gente que está en la misma administración y que no tienen, pues, este, esa mochila tan fea a las espaldas, ¿no? Porque ahora la gente dice, bueno, pero lo absolvieron de Comunicore, porque estamos hablando de Castañeda. Y la gente que trabajaba para él, su equipo, todos también están absueltos, entonces se pierden 21 millones y no pasa nada. ¿Cuál es el mensaje que tiene que recibir la población? Entonces entras, haces las cosas mal, algunos van a robar, pero al final un fiscal, un juez va a decidir que no. Bueno, entonces también mirando el Twitter el fin de semana un poco, porque esta semana no tuve mucho tiempo, pero ¿quién pone los límites? ¿Dónde nos quejamos? ¿Han puesto bajo prisión o en prisión a un chico por robar un celular? 15 años. ¿Y los demás? Algunos tienen corona, ¿no? Se dice que tiene corona también Julio Gagó, por el caso del fiscal de la Nación. Sí, hay muchas críticas en cuanto a ese tema. Dicen que es un caso que se puede reabrir, que todavía no está cerrado definitivamente. Y es por el bien de Julio Gagó, por el bien del país, por el bien del partido y de las personas que tratamos de hacer día a día este trabajo de la manera más limpia, de que se resuelva, en el mejor de los casos, en el mejor de los términos. Entonces, no le vamos a decir al fiscal, tiene que venir usted y dar explicaciones, porque él dice tendría que explicar las 8 mil resoluciones. Pero denos una respuesta clara, para que la gente se quede tranquila y que se siga confiando en el fiscal, en el juez, en el congresista, en los futuros alcaldes. ¿Esta resolución ha favorecido en algo al fujimorismo o no? Nosotros por el momento estamos a la expectativa de que no es un caso cerrado. Entonces, como te digo, se puede reabrir y veremos qué pasa. Pero no es como para decir, uff, qué alivio, uno menos. No, no se trata de eso. Se trata de que la cosa esté bien juzgada y que al final la resolución sea, ojalá, ojalá, en favor de la verdad. No debe respirar tranquilo entonces todavía, o suspirar tranquilo el congresista Gago. Nosotros no lo estamos haciendo y me imagino que él tampoco. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. La congresista Leila Chihuahán conversaba con nosotros respecto a este tema y lo que tiene que ver con el congresista Julio Gago. Es la información que tenemos hasta el momento. Adelante, Carla, contigo. Muy bien, Jimmy. Muchísimas gracias por esta información. Puntos de vista distintos ahí, como hemos estado escuchando. Hacemos una pausa. Volvemos.